¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero estaba en la portería? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te la metes en la boca y estas de las patillas ahí en la lengua. Te la metes en la boca y estas de las patillas ahí en la lengua. Está cerrada con la mosca adentro, viva, sin masticarla. Voy a empezar la mosca. ¡Historia, Javier! ¡Historia y lo guardo! No hay una. Y no tiene ningún derecho a votar. Que esta. Que esta. ¿Si vos crees que no puedes votar? Si no tenéis el mismo derecho. ¡Ahora vota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No, mira, mira! ¡Por favor! Mira, me estoy grabando, ¿eh? ¿Me estoy grabando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando lo puedes comprarte a Cristiano, pero te pudo pasar a ese. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.